de acompañar a tres pacientes que fueron trasladados desde la exposta central en un operativo completo que dura horas, que tiene todo un personal que se coordina con el SAMU y se coordina con el personal médico de la Fuerza Aérea de Chile. Es un vuelo por la vida, así es lo que usted va a ver ahora. Quiero por favor hacerle la petición de verdad a todos los familiares que autoricen también a que sus familiares puedan ser trasladados. Sabemos que es difícil, pero cuando dejan esa cama, otra persona urgente la puede ocupar y se puede salvar esa vida. El reportaje es el siguiente. Las imágenes que ustedes están viendo ahora corresponden al interior del vuelo del Hércules 130. Enfermero de combate. El primer paciente está dentro, pero está completamente aislado. Estamos manejando pacientes altamente infecciosos. Aquí ya estamos dentro del Hércules. Acá donde llegan es donde se instala la cápsula. Yo soy Diego Mora, soy capitán de bandada de la Fuerza Aérea. Ahora se está preparando para un operativo donde vienen tres o cuatro personas de la posta central. Exactamente. Tenemos entendido que vienen cuatro pacientes para ser aero evacuados a la ciudad de Puerto Montt. Y lo que estamos haciendo en este minuto es configurar la aeronave con las distintas posiciones en que van a ir estos pacientes. Porque tenemos que nosotros colocar no solamente la cápsula, sino que los ventiladores mecánicos, las bombas que le pasan los medicamentos a los pacientes en esta zona. Por eso está libre. Y al frente colocamos otra camilla donde van los equipos. Exactamente. Estamos al interior de un Hércules. A lo mejor a usted le ha tocado verlo por las noticias. Cuando llegan los pacientes, cuatro pacientes pueden caber aquí dentro del Hércules. Esto es un ventilador mecánico especial, es un ventilador mecánico de transporte. Tenemos un desfibrilador con monitor. Y además tenemos bolsos con equipos adicionales, que los tenemos allá. Eso por si un paciente en vuelo se descompensara. Porque le pregunto a usted, el otro día vimos que venían varios pacientes y uno de ellos, personal de la FACH, dijo que no podía subir al vuelo. Exactamente. La idea de esta maniobra es que sea segura. Sea segura para el personal, sea segura para el paciente. ¿Esto es una camilla? Eso es una camilla. Eso es una camilla Spectrum, que en el fondo nos permite... ¿Por qué está conectada? Esta camilla está conectada al sistema eléctrico del avión. Y a nosotros nos permite tener un suministro de red eléctrica para los distintos monitores y equipos que utilizamos. Que van a ir monitorizando al paciente y dándole ventilación mecánica. El vuelo se está preparando y vienen en camino los pacientes de la posta central. Lo que nos dijeron, y lo reiteramos, que serían cuatro. Ahí tienen que hacer un chequeo antes de subir al avión. Lo hace el chequeo médico personal de la FACH. Ahora nos vamos, donde está la tripulación y también el personal médico preparando el vuelo a Puerto Montt. Estamos con el comandante Suárez de la Fuerza Aérea. Comandante, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que es un momento bien... Todo tiene que ser muy rápido. Usted, además, es doctor. Y hoy día lo que están haciendo, ¿qué es? ¿Un briefing? ¿Es ver cómo vienen los pacientes desde la posta? Efectivamente. Nosotros estamos ahora con la misión que nos encomendaron, que es tratar de liberar la mayor cantidad de camas críticas que hay acá en la región metropolitana, para poder generar una especie de tiraje de pacientes que están colapsando en las urgencias, para que puedan acceder a las camas intensivas que hay acá en la unidad. ¿Usted es enfermero de combate? Enfermero de combate. Claro. Me sorprendí con el cargo que se llama enfermero de combate. ¿Tú también es enfermera de combate? Sí. Y usted, ¿y capetán médico? Yo soy médico, soy anestesiólogo. ¿Qué más anestesiólogo? Sí. ¿Y acá, ¿qué tan rígidas? Yo soy enfermera de vuelo, que soy enfermera universitaria. ¿Y enfermera de vuelo del cargo? Claro. Mucha gente nos dice, ¿ustedes son los más contaminados? Y yo digo, no, nosotros no. Porque tú te imaginas, tú viste, las cápsulas están totalmente selladas, nosotros estamos súper protegidos. Entonces, mientras nosotros mantengamos siempre las normas, los elementos de protección personal como corresponde, las áreas bien delimitadas, eso te da seguridad, el conocimiento te da seguridad. Yo sé que ustedes seguramente no van a conocer a los familiares de las personas que han trasladado, que han logrado también salvarles la vida, pero yo tampoco a ellos los conozco, pero les tengo que agradecer, porque creo que la dedicación, el TAR 24-7 disponible, yo no sé si el día de mañana puede ser que un familiar mío o yo mismo pueda estar siendo trasladado en sus manos, así que desde ya quiero agradecérselos y desearles mucha fuerza a lo que va a comenzar ahora, que ya nos vamos a bajar y van a abordar el C-130 rumbo a Portomol. Ustedes están viendo acá, es la primera ambulancia que llega hasta la segunda brigada aérea de la Fuerza Aérea de Chile, es la primera de tres ambulancias que van a llegar desde la exposta central, los tres pacientes COVID-19 van a ser trasladados en este Hércules C-130, desde Santiago hasta la ciudad de Portomol en un vuelo de dos horas y media. Todos los resguardos están siendo tomados, el personal médico ya está arriba y este es el primer paciente que van ahora, desde el SAMU de la exposta central va a ser entregado al personal médico de la Fuerza Aérea. Ahora están realizando el briefing, que se llama, que lo están haciendo antes de que nos vayamos todos hacia el Hércules y lo que tienen acá es toda la implementación que ellos llevan hasta el sector rojo donde se instalan ellos. Acuérdense que son los cuatro pacientes que van uno al lado del otro. Bueno, recién ya hicimos el briefing, que es lo que llamamos nosotros, que es como un poco la planificación del vuelo, y donde nosotros acordamos también desde el plan A al plan Z, en caso de cualquier cosa vamos viendo los riesgos que se pueden asumir durante el vuelo. ¿De qué forma usted va monitoreando al paciente que va en esta cápsula, que claro, tiene una presión diferenciada, por ende es completamente hermética? Bueno, está claro, esta cápsula tiene el sistema de presión negativa y nosotros acá tenemos un puerto de entrada y por aquí pasa todo lo que es los corrugados del ventilador y todas las drogas vasoactivas. Este es nuestro, pero esto queda súper sellado, lo sellamos con una manga laparoscópica. ¿Una vez adentro del Hércules? En el hospital. Cuando el paciente se empaqueta en el hospital, se sella y se pasa todo a través de esta y no hay contacto con el paciente. Uno tiene que evaluar también en el fondo los antecedentes morbidos porque ahí uno se prepara con algún posible escenario que sea necesario de poder tener alguna respuesta rápida arriba en vuelo. Porque por esto, que uno no puede llegar y acceder, no se puede abrir la cápsula, entonces nosotros tenemos que tener todo ya bien pensado. No alcanzamos a distinguir desde acá quién es quién, pero mira, ahí él es el capitán, el capitán Mora, que es médico, que se acercó al equipo de la exposta central, del servicio metropolitano central, como dice la ambulancia, para ver la ficha, para ver cuál es el paciente. Yo decía que era necesario hablar con usted porque es jefe de sanidad de la Fuerza Aérea, por eso los protocolos que son tremendamente estrictos en el caso del Hércules, o por ejemplo del helicóptero que vemos acá. Bueno, es que estamos manejando pacientes, por un lado, altamente infecciosos, que son riesgosos para la gente que los manipula, y por otra parte, pacientes graves. Todos en Chile somos una familia. En ese sentido, un paciente que está en condiciones de ser trasladado, le va a dar la oportunidad a un paciente que requiere urgentemente una ventilación mecánica. Los pacientes que son trasladados, si bien son graves, están estables y pueden volar, y van a ser recibidos en unidades que están mucho más libres, por tanto, van a ser bien recibidos en los hospitales a los cuales van. Y ahora, ¿lleva la mascarilla? Aparte de acá, ¿lleva insumos que, por si acaso, tuvieran que cambiarse? Claro, durante el vuelo nos cambiamos en varias ocasiones los guantes, y debiéramos repuesto también en caso de que se dañe alguna temida, para que nos podamos cambiar y mantengamos nuestro cuidado. Acá estamos a la cabina del piloto, vamos a subir, ya el primer paciente está dentro, pero está completamente aislado. Vengan, acompáñenme. Aquí estamos en la cabina del Hércules del C-130, con el comandante Espinosa. ¿Cómo está, comandante? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, lo veo con buen ánimo, una operación de mucha adrenalina, pero también de mucha, yo creo que esperanza para que estos pasajeros lleguen bien y se logren sanar en Puerto Montt. Exactamente, y lo más importante es poder aportar, apoyar a la recuperación de estas personas y ojalá, en el fondo, hacer esto de la forma más eficiente posible. Acá va a llegar la segunda ambulancia y la tercera ambulancia de los pacientes que van a ser trasladados hacia la ciudad de Puerto Montt. Esto hemos estado durante toda la tarde, esperando que los pacientes sean chequeados desde la posta central, exposta central, y ahora ser trasladados hasta la segunda brigada de la Fuerza Aérea de Chile. Hoy día fue un poquito más imprevisto, pero estamos preparando. Hemos venido todos estos días moviendo varios pacientes fuera de la región metropolitana. Muchos hemos tenido preparación con ellos mismos sobre estos temas, así que tratamos de entregarle lo mejor que se puede a las personas. Estamos para darle una mano, mañana podemos ser nosotros y queremos que ese mismo cuidado que le damos a sus familiares nos den a nosotros. Las imágenes que ustedes están viendo ahora corresponden al interior del vuelo del Hércules 130, que camino a Puerto Montt son cerca de dos horas y media. Estas imágenes corresponden más o menos a la mitad de camino, cuando ninguno de los del equipo médico de la Fuerza Aérea se despega en ningún momento de las cápsulas, de las tres cápsulas selladas que van acá, monitoreando los signos vitales de los pacientes que son trasladados de la exposta central. Ahora, ellos en el momento cuando aterrizan en Puerto Montt, se los entregan al hospital de Puerto Montt, cada uno va en la ambulancia distinta y eso va a ser aproximadamente en 45 minutos más. El avión está posado en el aeropuerto de Puerto Montt, acaba de llegar el Hércules 130 de la Fuerza Aérea. Al interior, estos tres pacientes COVID-19 que vienen de la exposta central, al abrirse la rampa van a ser trasladados cada uno en una ambulancia hasta el centro asistencial de Puerto Montt. Ellos recuerden, ellos vienen con la autorización de su familia, están en mejores condiciones que otros pacientes que van a ocupar esas camas ahora en la exposta central en Santiago durante esta noche. El llamado a decirle que estos pacientes que están acá se van a recuperar, van a estar de vuelta en Santiago con sus familias, pero sobre todo que todo este operativo que hemos visto durante siete horas con la Fuerza Aérea no queremos que usted lo viva. Y para eso debemos todos cuidarnos. Una realidad a la que viviste, Nacho, en el día de ayer, una realidad bien dura. Tú viviste en primera persona lo que son estos traslados, producto de la presión que se está viviendo aquí en el sistema de salud en la región metropolitana. Usted lo que está viendo, señora, es eso. Nacho, estamos en un sistema presionado, la situación está complicada, en los hospitales, en las clínicas, y por eso hay pacientes que tienen que ser trasladados. Nacho, tú ibas por cuatro pacientes que iban a ser trasladados a Puerto Montt. ¿Por qué llegaron tres? A ver, lo primero, Mari, claro, yo mirando este operativo uno decía, bueno, ¿y qué pasa si fuera un familiar mío? ¿Y qué pasa si fuera un familiar de alguien? Porque, o yo mismo, ¿cómo se realiza este operativo? Nosotros llegamos con la idea de que eran cuatro pacientes, pero ellos, con el SAMU y con la exposta central, lo que hacen es evaluar a cada uno de esos pacientes. Y uno de ellos estaba en condiciones que no podía resistir o podía desestabilizarse en la ambulancia. Por ende, no podía llegar a abordar el C-130. La semana pasada sucedió lo mismo. Por eso hoy día, la coordinación de los médicos de la Fuerza Aérea, como el Capitán Mora, que estaba arriba, o el Comandante Suárez, hablan directamente con el jefe de urgencia de la UPC, como puede ser el doctor Ugarte o el doctor Pino, que está acá del hospital del Pino, el doctor Muñoz, pueden hablar con ellos directamente para ver quiénes son los pacientes que pueden ser trasladados y luego comenzar ese operativo que, a ver, desde que sale de la posta central, en el caso de ayer, eran 20 minutos que tenían para poder abordar el Hércules. No más que eso. Nacho, esas imágenes que estamos viendo ahora, un color verdoso, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué vemos? Bueno, mucha gente, evidentemente, súper protegida, pero ¿este es el interior del avión? Sí, esa es la cápsula. Así se llama, eso se llama cápsula, además de la cápsula sellada. Lo que va ahí, ustedes están viendo, los pacientes van uno al lado del otro, no uno arriba del otro. Y van con una distancia entre las dos camillas, entre las dos cápsulas selladas, para que el personal médico pueda caminar por entremedio y también manipular las cápsulas. Van, por ejemplo, al lado de la rampa que sale, al lado de allá van los dos pacientes que están más graves, para poder tomar la ambulancia primero. Y los pacientes que están más hacia la cabina del piloto son los pacientes que están menos graves porque van a tomar la ambulancia después. Pero todo eso va sellado, la cápsula va sellada y el área también que ustedes están viendo, porque no es una ambulancia en el aire, es una UCI en el aire que puede incluso operar a un paciente. Hasta operarlos incluso. Sí. Bueno, Nacho, ¿y cuánto personal médico, por ejemplo, viajan estos aviones y la cápsula, tú nos dices, va sellada? Es decir, ¿nunca tienen contacto físico con los pacientes? Sí, no, nunca tienen contacto físico. Mira, la cápsula, cuando viene el paciente del hospital o la clínica y se decide trasladarlo, esa cápsula viene ya sellada desde el hospital o la clínica. Vienen intubados los pacientes y llegan hasta el avión. En el avión los reciben cinco personas, son dos enfermeros de combate, una enfermera y un enfermero de combate, una enfermera universitaria y un doctor y además un comandante que es el que chequea que en el hospital ese paciente sea apto para subirse al avión y poder estar bien y soportar el vuelo. Eso es lo primero que se hace. Hay otras cosas también, María Luisa, que llaman la atención, que el vuelo es distinto. Por ejemplo, los motores no se prenden hasta que están estables los pacientes adentro. Y el despegue y el aterrizaje se usa sin frenos para evitar el movimiento en las cápsulas que están selladas dentro del avión. Ahora, doctor Ugarte, es impresionante. A uno ve esto, el nivel de tecnología, de desarrollo que uno ve acá. Saludamos también, por supuesto, al doctor del hospital El Pino, el doctor Muñoz.